TARATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Que dice que no duele Las bellas en la arena Como ella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Y esa luna es mi condena Después en la mañana Hay gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Seis pesan de tres En una voz tu voz escondé En una voz tu voz escondé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Siga usando así Robándote mi inspiración Y si lo vendo Que trae la cara en el algodón a mí Y escuchando tu voz Entre las olas, entre las plumas Porque cada canción me duele de ti De ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de un amor es así cumplir Y yo sé que tal vez Ya no sé lo que se esconde Ya no sé lo que se esconde Ya no sé lo que se esconde Y yo sé lo que se esconde Y yo sé lo que se esconde Y yo sé lo que se esconde así, acordándote en mi inspiración, recíndame, recándome la cara de la luna, mientras tú escuchas mi luz, entre las horas, entre las pymas, mientras tanto que cambia la rada de ti, nunca la canción me hable de ti, de ti, de ti, yo seguiré buscando, yo seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mi, yo seguiré buscando, yo seguiré buscando mi inspiración, tal vez, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, las olas entre las plumas, mientras tanto que cambia la rada de ti, de de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti... ¡Suscríbete al canal!